Y nos encontramos en el estado Huarico, Parroquia Calabozo, donde la población local nos cuenta un poco sobre sus quejas y demandas en esta localidad. Veamos. Disculpe, ¿su nombre y su apellido? José. ¿Qué nos puede contar un poco sobre el transporte en este sector? Pésimo, amigo. No solamente en ese sector, en todo el municipio. Y a nivel nacional me atrevería a decir yo. ¿Su nombre y su apellido? Milagro Hurtado. ¿Quién nos puede contar un poco sobre la falla del transporte público que se ha estado presentando? Mira, es terrible. La situación que tenemos con el transporte público es terrible. Estamos aquí, mira, esta tarde, gracias a TV, Katia TV, Katia TV, que ha venido a tomarnos un poco aquí la denuncia que queremos hacer. Queremos hacer que, mira, el transporte aquí está pésimo y necesitamos ayuda. Somos transportistas desde Caracas, Maracay, Valencia y aquí Calabozo. Queremos hacer la acotación y mandarle este mensaje al presidente. Estamos unidos por un transporte que necesitamos que, aunque sea un día, lo podamos hacer gratuito. Aunque sea un día porque habemos personas con discapacidad, personas, niños, adultos y personas con cualquier tipo de enfermedad que necesitan el apoyo. Aparte de eso, necesitamos que los que prestan el servicio de aquí, de Búz Huarico, lo están haciendo de mala forma. A veces tenemos que pararlo. Nosotros como funcionarios activos, yo, por ejemplo, como el comandante de la guerrilla de dignidad revolucionaria, estoy al tanto ayudando a personas que a veces a las 7 de la noche no se nos presta el servicio y tenemos que hacerlo de manera arbitraria. Quiero declarar para Catia TV. Primero, felicitarlo a ustedes porque están aquí en Calabozo, ¿verdad? Y están haciendo una labor periodística. Segundo, enviarle un mensaje al presidente de la República. Que aquí en Calabozo no hay justicia social, no hay esto que pergona la Constitución. Que por favor, mande una comisión presidencial para que se investigue a fondo todas las irregularidades que hay sobre transporte, comida. Nosotros los campesinos que estamos sembrando con las uñas, que no tenemos acceso a crédito, que por favor, él, mande una comisión presidencial seria. Que se entreviste no con la cúpula, sino que se entreviste con el pueblo. Las calles están caóticas, en verdad ya no tenemos transporte, necesitamos ahorita pasando trabajo con el transporte, ¿verdad? Bueno, te voy a decir algo, Vale. Por ejemplo, allá en el sector donde yo resido, que es el sector Vicario 2, cerca del CDI de Calabozo, ahí hay una horita, las calles están colapsadas. Ya muchos aljibios o tanques, como se llaman, están siendo contaminados y la gente está prácticamente consumiendo agua contaminada porque el servicio de agua que presta Hidropag, por allá años, años, años tenemos que ese servicio no nos llega. El servicio público está demasiado caótico. De hecho, tengo dos niños de ocho meses y tengo que ir, vivo en Nicaragua 2. Tengo que ir y venir a pie todos los días, es lo mismo porque no hay camionetas, si pasan, pasan, es full, quieren cobrar el pasaje exageradamente caro y de verdad que uno no tiene para pagar un pasaje ya en 5 o 10 mil bolívares cada ratito, no lo puede pagar uno. ¿Su nombre es apellido, por favor? Ángel Navarro. ¿Qué nos puede contar un poco sobre lo que son los altos costos de la comida? Mira, aquí en Calabozo, aquí en este municipio, aquí estamos, aquí es un fracaso total. Aquí, mira, todos los días aumento de precios, tú hoy en día llegas a un comercio, bueno, hoy hay un aumento, por decir, una crema dental te vale hoy un millón doscientos, ya mañana vale un millón setecientos y hay un descontrol total, hay un descontrol, falta mucha autoridad municipal, aquí todo el mundo vende como quiere y como le place. Yo estoy muy encantada de que venga gente de Caracas a ver la problemática del llano central de Venezuela, porque primordialmente estamos caleciendo y padeciendo la situación de los transportes aquí, porque cómo va a ser posible que de tantos yutones, aquí había un parque de 85 yutones, para un total de 75 comunidades, quiere decir que sobraban 5 yutones para las comunidades, los barrios, quiero decir. Y no hay ahora ni uno, sino dos yutones trabajando. ¿Qué piensas sobre las declaraciones que en las horas de la mañana el gobernador del estado Huarico resumió, que todas las necesidades y carencias del estado Huarico están bien, tanto como el transporte a los servicios públicos? Mira, amor, yo te voy a decir sinceramente, el gobernador está mintiendo, porque la cosa aquí está muy mal. Las calles de Caña Fístola, donde él fue y pasó con nosotros, que nosotros lo pusimos a ganar, las calles no sirven. Las calles, mira, las culacas están colapsadas. Hay una escuela en la institución, Luisa Cacerea Arimendi, que las pocetas están colapsadas. Ahí hay una matrícula de 700 personas, niños y docentes también. Esas culacas no sirven, las pocetas no sirven. Nosotros estamos, muchos, donde entro yo, haciendo pupus muchas veces en bolsas y sacándolos para otro lado, porque las pocetas no sirven. Mira, nosotros tenemos ya casi siete meses padeciendo de esta situación. Sobre todo en la casa mía, que es la vereda 69, se inundó adentro y tuve que romper las paredes para que todo eso saliera hacia afuera. Entonces los vecinos se molestan y le crean problemas a uno, y necesariamente cuando uno no tiene la culpa. A raíz de esto viene la contaminación, viene la enfermedad de los niños. Ahorita hay mucha hepatitis, mucha enfermedad contaminosa con la piel, y nosotros lo que le pedimos al alcalde es una solución inmediata. Y estas fueron las palabras de los pobladores cercanos tras las problemáticas que se vienen presentando en este sector, más el llamado que le hacen al gobierno nacional para resolver todas las fallas que vienen presentándote. Reporto para ustedes, Javier López. Javier López. Javier López. Javier López. Javier López. Javier López. Gracias por ver el video.